Por tanto, brutal el comentario de Leo Messi a la remontada del Madrid al Manchester City en Champions League. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la reacción de Leo Messi a la remontada del Real Madrid ante el Manchester City. Messi también fue protagonista en la remontada del Real Madrid ante el City. El astro argentino apareció en el directo de Agüero en Twitch y mostró su frustración por lo que pasó en el Santiago Bernabéu. El Kun, acompañado por Tevez, también mostró su sorpresa por el resultado y fue en la prórroga cuando Leo decidió comentar en la retransmisión del delantero. Agüero leyó en voz alta lo que dijo el futbolista del Paris Saint-Germain que expresó lo siguiente. Déjate de, no puede ser, cabe recordar que Leo también ha sido una de las víctimas del Madrid esta temporada. El argentino fue testigo en primera persona de la remontada blanca con una exhibición de Benzema. Por tanto, brutal el comentario de Leo Messi a la remontada del Madrid al Manchester City en Champions League. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a ver qué opina Jude Bellingham y con quién se ha quedado entre Messi y Cristiano Ronaldo. Jude Bellingham, uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo, confirmó su postura sobre quién es el mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los futbolistas más consistentes de todos sus tiempos. El mediocampista inglés, quien lleva rato brillando en el Borussia Dortmund, dijo en un TikTok Reel compartido por Rizin Ballers que pertenece al Team Messi. La pregunta fue directa y la respuesta también lo fue. ¿Quién es el mejor, Cristiano Ronaldo o Messi? Y el todoterreno respondió, para mí Messi. Hace no mucho, en una dinámica del canal de Borussia Dortmund, el canterano del Birmingham amplió un poco más su respuesta. Su valoración se basa en que, además de números extraordinarios, el genio argentino lo sorprende por las cosas que hace y produce en la cancha. Estética más productividad. ¿Ronaldo o Messi? Para mí Messi, sin duda, simplemente creo que tiene una mezcla entre números y el factor de que al verlo jugar, piensas, ¿cómo es que hace eso? Cada vez que lo veo, hace algo que me hace pensar que no es humano. Vamos a hablar ahora de Ángel Di María y es que el argentino podría ir a la Juventus de Turín. Si no se produce un cambio de última hora, el vínculo de Ángel Di María con el Paris Saint-Germain llegará a su fin al concluir la actual temporada. Como agente libre este verano, el internacional argentino sería uno de los nombres en la agenda de varios clubes. Uno de los conjuntos interesados en hacerse con el ex del Madrid estaría en la Serie A. Según el periodista Mateo Moreto, para la Juventus sería una magnífica opción poder contar con el fideo. De acuerdo a lo informado por el citado periodista, el atacante vería con buenos ojos su llegada a la vequia señora. Para Massimiliano Allegri, este futbolista le daría un impulso cualitativo a su plantilla. El fideo ha disputado 28 partidos durante la presente campaña con el Paris Saint-Germain, siendo titular en 19 de ellos. Su aporte en el ataque se refleja en los 3 goles anotados y las 6 asistencias que ha dado hasta el momento. Vamos a hablar ahora de los futuribles del PSG para la medular de cara a la próxima temporada. La derrota en octavo de Champions League frente al Real Madrid y la conquista en la Ligue 1, que parece poco para un conjunto como Paris Saint-Germain, marca un nuevo rumbo de cara a la próxima temporada. Con el futuro incierto de la continuidad de Kylian Mbappé, el conjunto parisino ya comienza a trabajar en el nuevo mercado de pases. Real Madrid se frota las manos. La foto de la casa de Kylian Mbappé que alimenta los rumores sobre su futuro según Le Parisien. Paris Saint-Germain apuntará a reforzarse en la mitad de la cancha y para ello ya hay varios nombres en carpeta. El primer volante que suena para él es Paul Pogba, el jugador del Manchester United de 29 años y había sido considerado en anteriores mercados de pases para el conjunto francés. En esta temporada jugó 27 partidos y anotó un gol. El segundo nombre importante que suena en Paris Saint-Germain es Nicolo Varela. El mediocampista de Inter de 25 años participó en 44 encuentros en la temporada del Nero Absurro, convirtió tres tantos y dio 11 asistencias. Otro de los volantes de gran temporada es el serbio Sergeev Milinkovic Savic, jugador del Lazio que disputó 44 encuentros. Hizo 10 goles y asistió en 12 oportunidades. Es una de las grandes figuras del equipo en la capital italiana. Los últimos dos nombres menos reconocidos para la gran vidriera mundial son Seco Fofana y Kefren Turan. El primero mediocampista del Lens de Francia jugó 38 encuentros en esta temporada y anotó 9 goles. El segundo es el joven de 21 años del Niza que disputó 37 partidos y marcó 4 tantos. De los 5 volantes, Paris Saint-Germain parece buscar nombres de jerarquía y jóvenes para acompañar a Leo Messi en la búsqueda de la UEFA Champions League. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que suena para el Paris Saint-Germain la próxima temporada, Den Kunku. 31 goles y 16 asistencias en 48 partidos jugados esta temporada son cifras de crack. Es lo que es un Christopher Kunku que ha sido una de las grandes sorpresas del curso en la Bundesliga y en el viejo continente. El francés que milita actualmente en el Leipzig no ha parado de sonar en los últimos meses para equipos importantes de Europa. Sin embargo, el cuadro de la archiconocida bebida energética confirmó que se quedaría, al menos, hasta finalizar su contrato en 2024. Ahora, un giro de los acontecimientos podría precipitar la marcha del Internacional por Francia. Y es que la equipa desveló este mismo miércoles que su deseo es salir del conjunto dirigido por Domenico Tedesco este verano. Una noticia que será como una bendición para las secretarías técnicas del Manchester United, Paris Saint-Germain y Bayern de Munich, que han sido los clubes que más se han interesado por el atacante del Leipzig. Eso sí, el citado medio matizó que los alemanes no lo venderán ni por 100 millones de euros, por lo que las negociaciones se atisban complejas de cara a la ventana de transferencias. Vamos a hablar ahora del nuevo problema que tiene el Paris Saint-Germain en el mercado de fichajes. El Paris Saint-Germain quiere abordar el mercado estival de fichajes, conociendo ya qué sucederá con un Kylian Mbappé que, como bien sabemos, acaba contrato y estará cerca del Real Madrid. Pero además del futuro, el delantero francés tiene concretamente una traba nueva más, con la que contará el club francés en este caso. Cuenta el diario Leipzig que los equipos de la Ligue 1 no podrán exceder en más de 70% sus gastos en relación con su facturación. Y es que el club galo, en este caso, tenía en el presente curso nada menos que una masa salarial que rondaba los 91%, aunque perderá, como sabemos, a su gran figura. Esto sin duda alguna debería condicionar los siguientes movimientos que haga el equipo francés este mismo verano. Además, ningún club podrá tener una deuda superior al de su capital social. Esta última modificación no tendría una alteración considerable en el PSG que puede aumentar su capital social constantemente gracias a las capitalizaciones constantes que hace QSI, afirma ASS. Por otro lado, con respecto al equipo de Mauricio Pochettino, ha hablado el agente de Akraf Hakimi, Alejandro Camaño, para Radio Colonia. Akraf es jugador del PSG, están contentos, nos quedan 4 años de contrato, es joven y quiere seguir creciendo allí. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la reacción de Leo Messi a la remontada del Real Madrid? El comentario del argentino en el directo de su amigo el Kun Agüero. Por favor, como decimos, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!